Hola queridos novios, yo soy Eriquita, la verdad que el día de hoy me siento muy feliz de compartir este pequeño videito con ustedes yo me siento muy contenta y agradecidísima de que ustedes me hayan elegido ser una danita de honor me siento bastante orgullosa por esto, estoy muy feliz y no me queda nada más que decir y desearles los éxitos maravillosos para toda su vida espero que ustedes sean muy felices y yo sé que así va a ser, deseo de corazón de que les vaya muy bien en su matrimonio ustedes son unas personitas bastante geniales y a decir verdad, bueno yo a ti Nati te conozco desde que empezamos a trabajar juntas nos conocemos ya más o menos unos 3 años, tú sabes cuáles son mis defectos y cuáles son mis virtudes así como yo sé cómo eres tú y sé que te mereces lo mejor, amiguita de corazón yo deseo que la pases muy lindo este día, el día de tu boda yo sé de que este video lo vas a ver a posterioridad, no lo vas a ver antes y de todas maneras el día de hoy estamos prácticamente a media hora de empezar esta ceremonia y yo me siento nerviosa hasta de más, de verdad me siento como si yo fuera tú, tanto así de nervios, es que yo tengo y estoy muy contenta por ti amiga si no boto lágrimas es porque ya los boteé anteriormente, tú sabes cuándo y por eso es que te deseo todo lo mejor quiero recomendarte también y quiero decirte que por favor ahora en adelante ustedes son uno solo que piensen en ustedes, por favor tienen que pensar en el beneficio para ambos que si es que las cosas suceden en su momento, suceden por algo y espero que sepan ambos aprovechar las oportunidades que Dios les envía, por favor no desaprovechen, recuerden que oportunidades excelentes solo hay una en la vida y espero y deseo de todo corazón que su matrimonio sea el matrimonio más exitoso el mejor matrimonio, un matrimonio consolidado por el amor y por la fe en Dios bien, lindos novios y ahora ya esposos, les deseo todo lo mejor, todos los parabienes para ustedes no tengo más palabras que decir porque la verdad que estoy sumamente emocionada me siento contenta por las bendiciones que ustedes tienen y muchas gracias por elegirme ser su damita de honor bien queridos novios, sin más que decirles, solo les mando un millón de besos y les deseo muchos parabienes para todos ustedes espero que Dios muy pronto les bendiga con un lindo bebé ya ustedes, ya Dios les mandará una damita o un varoncito bien, les deseo la verdad todo lo mejor y nos vemos pronto los quiero